Grupo Oro presentan y los interesados tendrán entre el día de hoy y el viernes para registrarse reuniendo todos los requisitos que les marca la convocatoria De acuerdo, la convocatoria es para gobierno del estado, están anunciados ya Únicamente para gobierno del estado Están anunciados ya, invitados por supuesto convidados Rafael Moreno Valle Rosas y Ana Teresa Aranda, Ana Teresa Aranda y Rafael para que no se hieran sus susceptibilidades y entiendo que el senador se registra en un rato más Así es, así es, él pidió a las diez y media de la mañana tener la presencia en el comité estatal para registrarse De acuerdo, ahora si eres tan gentil, explícame cómo está este momento cómo lo están digiriendo en este caso los panistas y cuál es el ambiente que priva Bueno, de entrada, de unidad el sábado pasado tuvimos una reunión con varios liderazgos panistas, con algunos diputados federales, diputados locales, con Ana Tere, con Rafael también estuvo Cuauhtémoc Cardona que es secretario nacional de elecciones y reiteramos que este proceso interno nos tiene que servir para mostrar una cara diferente del pan a la ciudadanía que a diferencia de otros partidos nosotros elegimos a nuestros candidatos con transparencia, con democracia interna y que además estaremos privilegiando el diálogo, el consenso y la búsqueda de soluciones para los poblanos y no solamente para el partido Hablando Arrancamos, como tú dices con calor político pero además con mucha unidad y con mucha perspectiva de que queremos ganar el gobierno del estado Hablando de panistas como Cuauhtémoc Cardona Bueno, pues sí, vino a Puebla este hombre viene del Comité Ejecutivo Nacional de tu partido y reconoce que no, ni hablar no es el mejor momento digamos de fortaleza el partido de acción nacional reconoce que incluso en el partido de enfrente el gobierno del estado está haciendo lo suyo y están fuertes y que digamos pues les falta les falta a los panistas ¿es correcto? Es correcto, nada más falta contextualizar otra opinión que él emitió Por favor Y es que en los gobiernos estatales lamentablemente las condiciones no están dadas para competir de manera en los estados no están las condiciones dadas para competir de manera equitativa y de manera imparcial ¿Por qué? Porque la gran concentración que hoy tienen los gobernadores de recursos pues la verdad es que la mayoría como el actual como el que tenemos aquí en Puebla caen en la tentación de ayudar a su partido y de fortalecer a su partido y por eso Cuauhtémoc Cardón hablaba de la posibilidad y de la necesidad de hacer coaliciones de partidos para lograr las transiciones que a nivel federal no se han logrado Entonces efectivamente él dice el pan solo no es tan competitivo y por eso tenemos que unirnos para que las instituciones de los gobiernos estatales se normalicen y se democraticen Ana Tere y Rafael Rafael y Ana Tere ¿Qué? ¿Qué y cómo? ¿Qué y cómo? Me refiero por supuesto a la unidad que tanto están evocando ustedes y que parece no alcance Mira yo creo que lo más lo que más unidad va a generar en el partido es una vez terminado el proceso el 14 de febrero teniendo un proceso limpio transparente imparcial en el que nadie diga que hubo dados cargados podremos generar la unidad la unidad en el pan se da después de un resultado en otros partidos todavía no hay resultado y ya generaron la unidad en el nuestro hay una competencia sana democrática habrá tres debates por ejemplo que contempla la convocatoria y esto permitirá que los panistas emitan su juicio su opinión y a partir de eso salgamos a la elección unidos y comprometidos una de las conclusiones del sábado fue que después del proceso entorno todos salgamos como un solo equipo y eso me pareció bastante valioso porque hay voluntad tanto de Anateri y de Rafael de sumar esfuerzos una vez que hayan terminado su contienda interna digamos que ahora si estarían lanzando lo que no tienen hasta ahora la apreciación la percepción pública de lo que tanto están buscando una cohesión mira yo creo que hasta ahora se ha logrado en realidad estamos hablando de tres o cuatro expresiones que han sido sí desafortunadas pero que no están generando al interior del pan una ruptura como tal quizá ante los medios eso es lo que parezca pero no hay aquí una visión en la cual unos sean morenovallistas y otros sean anateresistas en general los panistas nos mantenemos como panistas y creo que eso es lo que vale de este lado no habrá una desbandada de militantes como en otros partidos y eso es el trabajo que nosotros estaremos buscando generar para que una vez que tengamos candidato o candidata tengamos toda la libertad de pedir el voto de la ciudad déjame matizar el comentario que hice es por aquellas declaraciones insistentes declaraciones de anateresa aranda sobre todo hacia Rafael Moreno Valle Rosas creo que no hace falta que entremos en detalle pero que son tres o cuatro bueno la de anatera cuenta como si fueran muchas más porque es ni más ni menos que una de tus posibles candidatas sino es que bueno pues se perfila para el gobierno del estado pues sí con gran fuerza según lo que dice la propia natere o sea no es cualquier voz claro nada más hay que matizarlo en el sentido que en el pan al interior no están los grupos y los liderazgos o sea las filas están en orden así es ahora prevalece la idea de una coalición prevalece Cuauhtémoc Cardón habló de que hoy estamos a un 50% ellos ya tienen pláticas a nivel nacional me han dado el banderazo de salida para yo moverme a nivel estatal con los diferentes liderazgos de otros partidos para ver si hay una posibilidad de una coalición se nota el nerviosismo se notan las plumas oficiales como están nerviosas y como están hablando en contra de una coalición que parecería el agua y el aceite sin embargo y lo hemos dicho parecería perdóname déjame lo subrayo parecería o es parecería parecería porque al final de cuentas hay más cosas que nos unen que las que nos dividen como mexicanos como qué por ejemplo el combate a la pobreza en pueblo dejemos ideologías aparte los dos partidos o los tres o los cuatro que vayamos coaligados estamos convencidos de que hay que modificar las políticas sociales para que Puebla deje de ser un estado pobre el tercer estado más pobre corrupción somos el cuarto estado más corrupto qué vamos a hacer las fuerzas políticas para generar un verdadero control entre el congreso y el ejecutivo y entre el poder judicial para que este sea un estado donde no prevalezca la corrupción como modo de vivir qué vamos a hacer en conjunto para lograr que haya una verdadera división de poderes que los diputados en verdad aprueben leyes que son las que se necesitan para gobernar mejor y para tener una convivencia en paz yo creo que hay más cosas que nos unen que las que nos dividen sin embargo también hay que decirlo no está todo hecho o sea lo siguen calculando del plato a la boca se cae la sopa y lamentablemente aquí no podemos hablar de que es un hecho verdadero me preocupan las expresiones déjame volver a particularizar y a señalar lo que acabas de decir lamentablemente esto no está hecho o sea que tú deseas que si haya una coalición con el PRD yo lo que he visto en otros partidos es que no hay condiciones para realizarlo en el PRD se han visto algunas expresiones que dicen estar en desacuerdo con la coalición y por eso también si no se hace la coalición para nosotros no será un punto grave no se acaba el mundo no se acaba el mundo creo que si nos fortalece como partidos pero si no se hace la coalición no pasa nada digamos que es una más bien estrategia matemática la que ustedes están calculando más allá de la matemática la percepción que podemos nosotros generar de partidos de todos no en contra del PRI a favor de la transición a favor de la alternancia eso creo que nos puede dar un plus vamos acabas de citar al PRI y pues este fin de semana también se te preguntó por Enrique Dóger Guerrero y yo no tengo muy claro y prefiero preguntártelo al aire ¿qué es lo que piensan cuando oyen el nombre Enrique Dóger Guerrero? ¿qué? ¿lo van a invitar? ¿lo piensan convocar? ¿lo piensan sumar? ¿o cómo? de ninguna manera la pregunta que salió el día de ayer en la rueda de prensa es si pensamos incorporar Enrique Dóger en la lucha primero hay que decir las puertas del PAN están abiertas para Enrique Dóger para sumarse un proyecto de cambio y de transición en Puebla lo cual no quiere decir que nosotros cederíamos alguna candidatura a favor de él no lo entiendo no quiere decir que le vamos a abrir la puerta para que sea nuestro candidato está abierta pero no para candidato para sumar en proyecto pero no como candidato o sea como en calidad ¿de qué lo llevan? de un liderazgo como un liderazgo ciudadano un liderazgo social que si bien hemos tenido muchísimas diferencias en el pasado igual y en esta ocasión nos vuelve a unir el ideal y el anhelo de que Puebla cambie de que la concentración de poder que hoy mantiene el gobierno del estado no el PRI es el gobierno del estado a través de su grupo esa concentración de poder fluya para que haya una energía ciudadana que sea la que gobierne y no una élite y una facción como hoy lo estamos viendo Muy bien bueno pues está claro el mensaje que se envía hacia todos los poblanos obviamente también hacia lo que es el Partido Nacional y los militantes muchos que escuchan este servicio informativo y que están escuchando esta mañana ¿alguna idea final? Pues agradecerte Iván ojalá este viernes se realiza el informe de gobierno del gobernador ojalá responda a muchas de las preguntas que tenemos los poblanos ¿por qué somos el tercer estado más pobre? ¿por qué somos el cuarto estado más corrupto? ¿por qué en políticas educativas no hemos logrado salir adelante? que nos hable de resultados y no de acciones yo creo que nos va a hablar de muchísimas acciones pero queremos que nos hable de resultados esto fue una producción de Grupo Oro que nos hable que nos hable de resultados y no de acciones que nos hable que nos hable que nos hable